Sí, lo sé, tengo que hacer algo con las ojeras porque parece que soy una persona que le gusta consumir algún tipo de sustancias que no son buenas para el cuerpo. Ya, gracias a Dios, pregunté en Instagram y muchas personas amables me dieron sus sugerencias para que estas ojeras se vayan y podamos hacer videos sin que mi cara parezca en tan mal estado. Pero bueno, los gajes del oficio de ser youtuber, dormir poco y dormir en horas variadas, así que espero que no me lo tomen en cuenta esto y a partir del próximo, si Dios quiera, vamos a trabajarlo de una mejor forma. No me quiero centrar mucho en eso porque hoy en el canal vamos a hablar de un tema especial, un tema que no me gustaría tener que mencionar en este video. Porque las obras que figurarán aquí nos gustan a todos, ya que tiene una gran cantidad de fans alrededor del mundo que esperan su conclusión, pero lastimosamente creo que nunca la tendremos. Muchas series de las que ocupan un lugar aquí sufren de ese denominado mal en la industria llamado hiatus, es decir, cuando el material original de una obra está suspendido por una fuerza mayor. Aclaro que cuando nos referimos a material original puede ser manga, novela ligera, manga, webcomic, etc. Quiero dejar algo súper en claro, puede ser que alguna de estas obras tenga un final medio concluso en las adaptaciones animes hechas por algún estudio de animación, pero su material original, es decir, lo que ya mencioné anteriormente, está inconcluso y parece que nunca tendrá final. Cuando habla de nunca tendrá final no se lo tomen literal, ya que puede ser que tenga final, nunca sabemos qué puede pasar en esta industria. Pero, a priori, lo que vemos ahora mismo parece todo conducir a que no lo tendrá y por eso sale este video. Ojalá que lo tenga, ojalá que en un futuro todas estas series tengan una conclusión, porque a mí me encantan, y creo que ustedes también, pero por ahora ese no parece ser el caso. Antes de comenzar he olvidado pedirles dos cosas, uno suscríbanse al canal que son mucho muy importantes y dos si garministe la masita de relación más cercana conmigo. Listo, ahora sí, no perdamos el tiempo y comencemos de una vez con el video. Pero siempre suele llegar alguien que no la deja de buscar Ustedes muchas veces me han pedido que hablen de Dee Grayman en el canal, es más, es una de las series que más me piden. Pero nunca lo he hecho por dos simples motivos. Uno, quiero ponerme totalmente al día con el manga para así dedicarle un buen video. Y dos, cuando recuerdo a la serie protagonizada por Allen me entra la melancolía de pensar que posiblemente nunca tenga un final como tal. Este manga ha cosechado mucho reconocimiento en Japón y alrededor del mundo, y su anime también. Así que la posibilidad de que nunca tengamos un final de este anime no viene de que al público no lo apoye, o que la revista en la que se publique dude de la continuidad, sino que todo recae exclusivamente en que la autora tiene problemas físicos que le impiden dibujar constantemente, y por lo tanto la obra ha pasado a ser de publicación trimestral. Es decir que sale un capítulo cada tres meses, y a ese ritmo es bastante difícil que una historia con tantos matices, y que por momentos es tan compleja, pueda tener un final algún día. La historia de Allen es muy atrapante, tiene unos matices increíbles, y la forma en la que está contada permite al espectador empatizar mucho con ella. Pero lastimosamente, a la autora, como ya mencioné, por unos inconvenientes físicos en su cuello y en su muñeca, se le está haciendo casi imposible dibujar, y seguir la fecha de entrega a tiempo. Es debido a eso que este manga solía oscilar entre el hiatus y la publicación, hasta que actualmente se encuentra en esa publicación trimestral, que no permite a esa excelsa mangaka desarrollar todo su potencial. Esperemos que ella se recupere perfectamente, y nos pueda traer un final de la obra acorde a la calidad de la misma, y si no es así, que la cambie a otra forma de relato como puede ser una novela ligera, y que no le tomaría tanto esfuerzo, para que pueda concluir la obra, y seguir adelante con sus otros proyectos. Dejo este anime en el quinto puesto, porque dentro de todo sigue publicándose cada cierto tiempo. Así que puede ser que en un futuro, sí tenga un final como tal. Y desde aquí, le mandamos todos nuestros ánimos a la autora. Pero siempre suele llegar, alguien que no la deja de buscar. Tu trazo, 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 lo que quieras, vuelve a irme. No sorprende para nada que una obra de las clans se encuentre en este video, ya que este grupo de mangakas tiene varias obras que están en hiatus, y sin mi respuesta de tener un final en el futuro. Pero, en mi humilde opinión, creo que X es el mejor de todos y el que debía figurar en esta lista. El tema con esta serie es difícil de entender, ya que el manga está concluido, pero no ha tenido un final como tal, sino que aún hay cosas de la historia que deberían ser cerradas. Es por eso que se han creado series de anime y películas que adapten toda la historia, pero dejando esos finales abiertos para que sean las mangakas las que decían hacerlo. Aunque, debo decirles que es muy difícil que eso suceda. El manga lleva ya 18 años en hiatus, 18 largos años, y las clans no se han negado nunca a continuar con la historia. Según ellas, si alguna editorial se anima a publicar la historia, dejándoles la libertad creativa que ellas quieren, sin ningún problema podrían continuar con este gran manga. Debo marcar algo acá, las clans, por lo que se rumorean el ambiente, son bastante estrictas con sus trabajos. Les gusta tener el control de todo y que las cosas se hagan siempre, siguiendo los lineamientos que ellas quieran. Es por eso que esta obra entró en hiatus, porque su editorial quería darle un toque más subido de tono a la historia, pero las mangakas querían seguir por el mismo camino que habían ido recorriendo desde el inicio de la misma. Esta serie como tal podría tener un final, solo depende de que alguna editorial acepte todas las condiciones de las clans y les den la libertad absoluta de que hagan lo que se les ocurra con el final de la historia de X. Y quién sabe, seguramente en algún futuro se hablan de ambas posturas y tanto las mangakas como alguna editorial acerquen lineamientos y tengamos el final de una obra que se lo merece. Igual, imaginen ser super fans de X y llevar más de 18 años esperando la conclusión de tu manga favorito. Mamita, al menos que las clans cuenten cómo pensaban que fuera el final del manga si los pies se quedan tranquilos y sin pensar tanto. 18 largos años, mamita. Pero bueno, cuando amás algo es lo que pasa. Este es uno de los casos más raros de la historia del manga porque esta serie solo ha sacado 138 capítulos en 33 años y no es que haya sido cancelada ni nada es porque simplemente vive de hiatus en hiatus y lo que también es misterioso es que el mangaka no tiene ningún problema de salud ni está trabajando en otro proyecto. Es decir, el mangaka está en perfecto estado de salud y totalmente desocupado para trabajar en su obra pero parece que no se le antoja y bueno. Si él no quiere dibujar y continuar con su exitoso manga ¿Quiénes somos para criticarlo, no? Bastard es un manga que se podría decir que tiene cierto renombre a nivel mundial. Este manga ha sido traducido a muchos idiomas y varios países se han hecho con la licencia de este para publicarlo en sus catálogos. Pero, por algo, este autor no continúa el manga y todas las editoriales que compraron las licencias les queda seguir manteniendo en pausa una serie que seguramente nunca tendrá final. Esta obra, como digo, es casi seguro que no tendrá final. Se nota que el autor no tiene ni la más mínima gana de continuar con su serie ya que todo indica eso ya que tiene mil posibilidades de trabajar tranquilo y que nadie lo apure. Pero, si en 33 años solo sacó 138 capítulos y hace 10 años que no publica nada eso quiere decir que sigue viviendo bien de las ganancias que le da esta franquicia y no tiene ni la más mínima gana de volver a trabajar. Y, siendo sincero, no podría culparlo. Ser millonario viviendo las ganancias que te da un manga mundialmente exitoso es un sueño que todos quisieran vivir. Me gustaría que me dejen en los comentarios sus opiniones sobre este caso. ¿Por qué creen ustedes que Kazushi Hagiwara no continúa con su manga? ¿Será algún problema de salud que no quieren comunicar? ¿Será porque trabaja en otra obra bajo un seudónimo distinto? ¿O simplemente no quiere dibujar más y está viviendo la buena vida disfrutando las ganancias que ya cosechó con este exitoso manga? Mal o bien, este manga ya sacó 27 volúmenes. Ha tenido algunas sobas y se ha licenciado en varios países. Así que, probablemente dinero no le falte nunca. Espero sus comentarios para que entre todos saquemos las conclusiones necesarias. Seguramente el mejor yo soy de la historia y uno de los animes que mejor entendió a su género en toda la industria. Pero, debo decir algo. Es muy, pero que muy probable que nunca tengamos un final que nos diga qué será de las jóvenes nanas en el futuro. Hay pocas series que me duelan tanto que sigan en Giatus y Nana es una de ellas, ya que los problemas que padece Ayazawa hacen imposible ver una solución para la publicación de la historia. Y con el esfuerzo que lleva al crear una obra como Nana, es muy probable que nunca tengamos un final en el futuro. Nana nos dejó momentos tremendos, situaciones que nos dejaron el corazón helado y varios capítulos que fueron demasiados para cualquier espectador. Es por eso que creamos tanto feeling con la obra, llegamos a sentir a las nanas como si fueran amigas nuestras, como si las conociéramos en la vida real y saber que esa relación que forjamos con dichas protagonistas nunca tendrá un final concreto, es algo que lamentaremos por mucho tiempo. Nana vive de Giatus en Giatus. Es una serie que no tiene una publicación periódica hace muchísimo tiempo. Y la última ausencia que lleva teniendo desde hace un prolongado periodo nos hace ver que la serie tiene un rumbo definido que es el de no publicarse más y dejar la historia inconclusa y esperando a que cada uno de los lectores le dé la interpretación al final que quiera darle. A mí personalmente me encantaría que la serie tuviera un final en forma de película. Que hay pasar unas bases del guión así se continúa la historia de una forma un poco apresurada y aunque todo eso cause que el final pueda sentirse como un poco forzado o vacío es mejor a nunca poder ver la conclusión de esta maravillosa historia. Si Nana tuviera final, todos los niños del mundo sonreirían. Pero mientras estemos en este limbo absoluto del Giatus de Nana la felicidad de todo el universo no se podrá lograr. Pero siempre suele llegar alguien que no la deja de buscar La herida que más quema y la que más lastima y seguramente será así por lo que le queda de tiempo a la tierra ya que estoy muy seguro que el manga escrito y ilustrado por Yoshihiro Togashi nunca tendrá final. ¿Saben lo que es más complejo? Que Togashi actualmente se metió en un arco que trata sobre herencias y sucesiones y no es que lo trate mal, al contrario, lo hace muy bien pero estos temas son muy complejos y engorrosos como estudiante de derecho les digo que sucesiones es una materia bastante larga y que tiene muchos detalles porque las herencias tienen mucha importancia y es por eso que todo lo que envuelve a este arco tiene mucho que resolver aún y si nos acordamos del continente oscuro y demás wow, no quiero ni imaginarme si les soy sincero Hunter x Hunter si fuera una serie que saliera semanalmente con todo lo que le queda por tratar al autor podría durar unos 5 o 6 años fácil ya que queda muchísimo por explorar bueno, imagina que a esos 5 o 6 años le agregan las pausas y hiato y larguísimos que tiene Togashi que incluso pasa años sin sacar un capítulo todo eso hace que la posibilidad de un final para la historia protagonizada por Gon sea muy remota y me atrevería a decir que es imposible el mangaka no está trabajando porque él ha tenido desde su tiempo con Yuihakusho problemas de ansiedad y de espalda eso limita mucho sus posibilidades de estar sentado y dibujar y además los lleva a tener que tomarse descansos muy extensos si a los problemas físicos y mentales le sumamos el hecho de que la Shonen Jump nunca cancelaría Hunter x Hunter nos queda seguir esperando a que un día Togashi esté el todo recuperado y vuelva a tener esas ganas iniciales de crear este maravilloso manga desde el inicio se sabía que Hunter x Hunter sería una obra complicada Togashi siempre tuvo estos hiatus extensos y este manga nunca fue el mejor ejemplo cuando se habla de regularidad pero con lo que estamos viendo actualmente nos hace pensar que nunca veremos un final de la historia de Gon y sus amigos o al menos en versión manga quien te dice que no la saca en versión novela ligera o algo similar pero bueno, nos queda seguir esperando un capítulo cada dos años Togashi, te amamos y cuando puedas, seguí dándonos esta obra que nos hace tan felices a todos bueno chicos, este fue mi video de animes que nunca tendrá un final como ya mencioné al inicio, puede ser que si lo tengan ya saben, nadie tiene con certeza que puede ocurrir pero a priori, lo que nos hace indicar todos los pensamientos es que nunca tendrá un final y bueno, lo que nos queda es lo mismo de siempre seguir esperando en estos hiatus eternos a que nos saquen un capítulo cada dos años y lo disfrutemos como nunca porque eso sí, cuando sale un capítulo cada dos años vos ese capítulo lo relees como ocho veces el último capítulo que salió de Hunter hace como dos años lo leí ya como ochenta veces y creo que ustedes también porque es increíble el amor que le hace una obra cuando está en hiatus espero que este video sirva como una forma de que ah, dice que no se animarán y de un día para el otro todos salen del hiatus y se publica normalmente espero que sea así poco probable, es verdad pero la esperanza es lo último que se pierda si les gustó el video no olviden darle me gusta suscribirse para estar creciendo este canal y compartirlo que yo me he hecho muchísimo también recomendarme redes sociales que están en pantalla en esta descripción así toda la relación más cercana conmigo yo me voy despidiendo porque no he cenado y tengo unas ganas de clavarme esa ensaladita con lechuguita y tomate pa amigo, no sabe lo que me espera una hermosa cenita tranqui viendo una buena película y bueno ahora sí sin nada más que decir espero que te hagan un lindo día que denle un día ahí ¡Céanara!